bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente en el día de hoy carol g se dio cita en el concierto de rihanna ya que la colombiana es fiel fanática de esta gran artista americana pero dejemos los comentarios que ustedes opinan de este vídeo que les voy a mostrar pero antes de no olvides darle like y dejar tu hermoso comentario y ¡Suscríbete al canal!